Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Así que antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo acoge el móvil, el celular Ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con la lengua, si con la lengua hacéis la suscrita o la campanita activada Así que no que estáis suscritos con la campanita activada, like todo y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos, estas batallas entre creepypastas en la vida real Y a qué otras cosas os gustaría que reaccionáramos, qué otras cosas os gustaría que viéramos en el fantástico, maravilloso, increíble y todopoderoso canal de... León Picarón Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Activo la carta de Instagram, así que venga, todo el mundo a seguirme ahora mismo ArrobaLeonPicarón, link en la descripción para no perderos ni una notificación ni ninguna actualización de mi nueva aplicación León Adventure, niño ¿Qué os parece si vamos directamente a ver la batalla en la vida real entre Huggy Wuggy y nuestro queridísimo y maravillosísimo amigo, el Tintas Bendy? Ey, 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 ¿a dónde creías que ibas? Antes de empezar el vídeo os tengo que presentar Wondershare Recoverit Una herramienta que puede recuperar más de mil tipos de archivos de tu ordenador que hayan sido total y completamente borrados Música, documentos, fotos, vídeos, cualquier cosa la puedes recuperar con Wondershare Recoverit Por supuesto incluido el disco duro y la papelera de reciclaje También tiene un software para recuperar de la computadora con fallos Si se te ha corrompido o tienes algún archivo corrupto también tiene un proceso especial para poder recuperarlo Y como no, también tiene una tecnología patentada para recuperar vídeos que están ocultos Cualquier archivo que pierdas que quede totalmente extraviado con Recoverit lo puedes localizar fácil y rápido Además de que luego tiene la propia herramienta para reparar el vídeo que está corrupto 10 de 10 vamos, con solo escanear la localización que quieras Recuperar, la herramienta se encarga de mirar todos los archivos que han existido en ella Y como veis al escanearlos todos te da la posibilidad de recuperar la inmensa mayoría de ellos Estén corruptos, estén como estén, yo tengo aquí vídeos de hace meses incluso Así que chicos, no sé a qué estáis esperando para descargar Wondershare Recovery Tenéis el link en la descripción y en el comentario fijado Cualquier archivo que se os pierda, no sé a qué estáis esperando para recuperarlo Con esta herramienta que os trae como siempre, el Tito León Disfrutadla, ya sabéis, link en el comentario fijado y en la descripción Y a descargar todo el mundo la aplicación para recuperar vuestros archivos de vuelta Vale amigos, aquí tenemos, su nombre es Bendy, aquí lo tenemos, triste por la tienda de juguetes El nuevo juguete súper feliz y detrás, ¿qué veo? Un rival, ojo, ojo, se viene Juegui nuevo chicos, Juegui en la vida real, Bendy está como celosillo, ¿no? Como, ¿qué juguete es este? No me mola, no me mola este juguete, eh, paso de él olímpicamente Se mueve, Messi Vale, 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 lo revienta, lo revienta, lo revienta Y ahí está Richie, Richie trabajando en el nuevo trabajo de Richie, Richie te persigue la desgracia donde sea que vas Ay, pobre Richie, ay, vamos a rezar a un ave maría por Richie, pobrecito Madre mía, ¿vale? Todo en orden ¡Bendy! Esos niños están más muertos y me llevan un rollo, madre mía Por cierto, vamos con Juegui, sí, venga, vamos con Juegui, con la novedad Me cae bien Juegui Ya voy con él, yo apoya a Juegui en esta batalla Tío, se están poniendo comerciales viejos, anuncios viejos, no sé qué está pasando Ojo Se ve el otro, el de Juegui ¡Samo vio! Richie, Samo vio, llama a la policía y a la NASA, por favor Madre mía, eh, adiós, adiós Richie, Richie, ya puedo correr, Richie Lo ha atado, Juegui, secuestrador, ¿qué es esto? Chicos, vamos a hacer ahora mismo una colecta para pagar el rescate de Richie ¿Me necesitas ayuda? Estoy en problema, no hay tiempo para eso ¿Por qué Bendy habla? ¿Puedes ayudarme? Y el tío... ¡Venga, va! ¡Sígueme! Y ha dicho, ¿has estado libre todo este tiempo? ¡Bien! ¡Sí, vamos! Bendy, oh ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Bendy, me cae genial, Bendy Ahora voy con Bendy, chicos Lo siento, ahora voy con Bendy Encima va a usar una sterf para matar a Juegui Voy con Bendy a tope ¡Vamos, vamos! Bendy salvando a Richie, eh, chicos Bendy, eh, mi nuevo creep hasta favorito Mi nuevo bicho favorito del mundo, eh ¡Uh, uh! Vale, eh, me ha servido de mucho Bendy Y Juegui va directo a por Richie Richie corre Richie corre ¿Qué más rayos tiene que dar en una tienda de juguetes a estas horas de la noche, eh? ¿Subenan las alarmas? ¡No, lo ha enganchado! ¡Juegui, ha enganchado, Bendy! ¡Se lo lleva! ¿Qué le ha hecho? ¡Richie! Salva a tu amigo, Bendy ¡No, Bendy, no, Bendy, no, Bendy, no, Bendy, no, Bendy, no, Bendy, no Corre, Richie, sal de ahí, escapa ¡Richie! ¡Richie! ¡No! ¡Juegui, juegui! Bueno, amigos, pues acabamos de contemplar un increíble corto de animación Me ha gustado bastante cómo se tiraba Juegui por las escaleras mecánicas 10-10 a la interpretación Pero esto no acaba aquí ¿Qué os parece si ahora vamos a ver a Bendy en otra épica batalla contra Cartoon Mouse? Bendy ha perdido contra Juegui Pero veamos si ahora es capaz de ganar a Cartoon Mouse Yo ya voy con Bendy Ya soy full fan de Bendy Y me declaro oficialmente fan de Bendy Y eso que no iba con él, ¿eh? ¡Ojo! Cartoon Mouse triste Con una poción del Fornite Richie, qué bueno Antes de que le contrataran la tienda de juguetes Con su amigo Rocho Richie Rocho Y Cartoon Mouse es un poquito grande ¿No creen ustedes? ¡Tomas! ¡Se llama Thomas! Y tú, bueno, Thomas Ahí, ahí, ahí Ese no es un amigo, Richie Richie, date cuenta Ese no es tu amigo Yo sería tu amigo, Richie Yo iría contigo hasta el fin del mundo, brother Lucharíamos contra todo, Richie ¿Me oyes contra todo, Richie? Tú y yo Contra el mundo No te voy a ayudar otra vez Ojo Necesito la ayuda Ayúdame una última vez Ojo, ¿eh? Es que son colegas Richie y Bendy, tío Dice, venga, ya sabes las consecuencias Ayúdale, Richie, vamos Ayúdale Todos somos Richie Todos somos Bendy Vamos, ayúdale, carajo Acabad con Cartoon Mouse Antes de que se vuelva loco Dice, vale Pues este papel Necesito mi poción de vuelta Claro, y la poción La tiene Cartoon Mouse Va a estar complicado Eso es la poción Claro, porque si le da la poción Imagino que podrá liberar Al demonio de tinta máximo, ¿no? Y así ganar la batalla Ojo ¿Dónde vas? Oh, Richie va por la poción Richie, confiamos en ti A por la poción del Fornite Vamos, Richie Todos somos Richie Richie, la grada está contigo Como si Cartoon Mouse Da un poco de pena Porque va súper triste Va como Va por ahí Soy Cartoon Mouse Un poquito de pena Sí que me da No voy a mentir La poción era mía Ojo Madre mía Es que es grande Cartoon Mouse Lo va a reventar Lo va a reventar Lo revienta ¡Vení! ¡Ay! Estuvo cerca La poción Richie ¡La poción! Sorpresa La poción del Fornite Cayó delante de Richie Por el poder del guión Tengo la poción Tírasela Se viene lo épico, ¿eh? Se viene lo épico Madre mía, chaval Qué locura Qué locura Richie ha mejorado muchísimo Sus batallas, ¿eh? 10 de 10, Richie Y da su cara ahora mismo A darle muchos likes Y muchas suscripciones Porque es increíble Se viene, amigos Le da la poción El juguete El dibujo Y Chicos La máquina de tinta Empieza a carburar Cartoon Mouse Prepárate Porque no conoces La verdadera forma De vendido ¡Guau! ¡Guau! ¡No tenemos! Qué locura de vídeo Qué locura de batalla Qué completa pasada Me encanta, chaval Toma, puñetazo Cartoon Mouse Deja de llorar ya, hombre Yonica Ni que estuvieras jugando al FIFA Ujo ¿Qué va a hacer? ¡Oh, oh! ¡Time es off! ¿Ya? Se acabó el tiempo ¡Oh! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Oh! Pues amigos Esas han sido Las increíbles batallas De hoy La verdad es que Me han flipado muchísimo Hoy más que nunca Richie Se merece que vayáis a su canal Le dejéis un like Os suscribáis Porque ha sido Una completa locura Y una completa pasada De animaciones Dicho esto Yo me despido De todos vosotros Muchas gracias de corazón Por acompañarme En esta fantástica aventura En este fantástico vídeo Y nos veremos En la próxima Con más ¡Adiós!